Bienvenidos chicos al torneo Smash Bros. Ultimate, ya vamos a dar comienzo a lo que es la primera pelea. Tenemos a dos titanes, Rin y Polo en el primer enfrentamiento, cuartos de final. Ya para empezar, vamos a cerrar la ventana porque justo están entrando en cubos. Y damos inicio con esto a lo que es la cuarta temporada de torneo. Vamos a empezar esta semana dando algunos anuncios bastante grandes, como lo son el presencial que vamos a estar haciendo en octubre, ya para el expo game. A lo mejor algunas sorpresitas que vamos a tener también para esta temporada, la liga de dúo. Y que mejor que empezar con una partida entre los jugadores que tienen tremendo, 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 tremendo nivel. Están listos ambos para dar comienzo, ahí ya está Polo, está Rin más que preparado. Comienza ya la pelea chicos. Nosotros, tuvimos un par de cambios en lo que es el stream, para así decirlo. Así que ahora creo que lo pueden disfrutar de diferente manera. Se debería ver mejor lo que son las transmisiones. Están jugando bastante bien tanto Rin como Polo, pero Rin está teniendo ventaja en esta primera partida. Estamos administrando el torneo a la vez que estamos comentando, así que en algún momento me quedo medio callado, dejo la pelea simplemente pasar. Netamente por eso. ¡Suscríbete! 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 Estoy administrando el torneo y a la B haciendo lo que son las transmisiones. Creo que se ven bastante bien con el cambio que hicimos a lo que es el stream. Smatch. Así que... También está la liga de Heroes of the Stone jugando hacia el Winter Bracket. No pudimos hacer transmisiones de las dos cosas a la B, obviamente. Falta un KKRK que haga streaming. Pero... ¡Se acabó! Bueno. Se puede nada más. Polo que se queda con la primera partida después de que Rin comenzó ganándola. Viene con tremendo smash attack. El titán de Conce Polo. Se lleva bastantes torneos online. Le va muy bien. Y... Le ha ido bastante bien a este jugador. Creo que le vamos a ver si os inscrito ya para el presencial de Expo Game. No sé si el de Nera está streameando. Si es así, te podría dejar el enlace aquí que... Tenía un computador disponible. Lo puedes compartir en... Las redes sociales. Por favor. Que todavía estás ahí. No está streameando un... Uno de los jugadores de Resil. Pues esa es la segunda partida. Es matchfield. Un 50% Bastante parejo de ambos jugadores. Polo no logra entrar. Se posiciona bien con el escudo. No logra conectar. Son dos personajes bien rápidos. Tanto Lucario como... Como Inkling. Ducario que tiene una mejor eliminación creo yo que Inkling. Si. Mata bastante más temprano que Inkling. Especialmente con ese Grav. Ese mismo. Te pide un pequeño espacio. Que te agarre vendido y que tengas que sí o sí tirar escudo. ¡Pum! Chacalaca. Fuiste. ¿Reisaste el texto que te envió todo esto? ¿Y qué? Me olvidó. Buen Smash. Atac conectado por Rin. Haciendo el doble y ya... Haciendo la eliminación. Lamentablemente no puede. Está tratando de conectar el Smash. Lucario conectando algo de porcentaje. Y anda más por la confirmación. Y el 63% ya está en 125. Resolve Lucario sin mayor problema. Tiene bastante rage acumulado. Y eso ya sabe lo que significa. Que si llega a conectar va a matar Lucario. En cambio... Rin tiene que conectar alguna especie de Smash. Atac está buscando al Bagger ahí. Último hit y ya va a estar que termina confirmando. ¡Uh! Esto está peligroso. Tiene de peligro Rin ahí. ¿Va a buscar el Grab? No. Se para pegando Rin. No puede igualar en stock. Si Polo se queda con esta partida. Ya tendría una ventaja bastante clara. ¡Uh! Igualó ya en stock. Precio muy bien. Están 110%. Si empieza a acumular daño. 30% ya. Empieza a sumar un poquito. Oigan chicos. Te para esta temporada de nuevo. Obviamente. Estamos trabajando en conjunto a Machelino. Y quieren dejar su apoyo en el torneo. Bueno, pueden compartir este texto. Si no, era el enlace de Machelino. Y hacer todas las misiones de la derecha. A forma gratuita. Apoyan directamente lo que es la escena. Y suman pozo a lo que es el torneo. Polo confirmando. Con ese upper. Termina eliminando la segunda vida de Rin. Le dando ventaja a Lucario. ¿Dónde había conectado ese upper? A ver. Viene eliminándolo. Uno, uno. Uno. Polo se termina llevando. Y Rin es eliminado. Lo envía a Lucer Bracket. Estamos reportando en este momento los scores. Dream Garry le ganó a... No, perdón. Condeliza le ganó a Dream Garry. Interesante, eh. Por el otro lado. Bueno. Polo derrotando a Rin. Ahora vamos a ir a la partida. Entre... Andy Drugo. Y... Eh... Por el otro lado tenemos... A... FBI en contra de Braxton. Para el próximo juego. Partido Pablo 2... конфerrónico. Tipo adventures... Partidoario... Me dedica a la parte de Braxton.